Música Era una tarde muy fría y nublada Cuando en mi iglesia yo me encontraba orando Y pidiendo a Dios que me ayudara Con tantas cosas que a mi lejaban pasando Cuando de pronto oí llorar a un hombre Me arrodillé junto al hombre que lloraba Y al mirarle sus ojos me di cuenta Era mi Cristo y el muy fuerte me abrazaba Hijo querido y tus peticiones Me dio tristeza al oír como lloraba Porque preditas a todos mi evangelio Pero no quieren escuchar mi palabra Música Hijo querido, quiero que tú te acerques Que no desmayes y que siempre seas valiente Si no te escuchas a ti no te preocupes Hay un regalo para los desobedientes Dijo querido y tus peticiones Me dio tristeza al oír como lloraba Música Hijo querido y tus peticiones Música Te dio tristeza al oír como lloraba Música Hijo querido y tus peticiones Música Hijo querido y tus peticiones Música Música Hijo querido y tus peticiones Música 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 En este día tan feliz, oh madre mía, el mundo entero se llena de alegría. Eres la causa, mi madre tan querida, al recordarte y decirte bendecida. Madre querida, madrecita mía, eres el ángel de mi hogar, mi guía. Madre querida, madrecita mía, eres el ángel de mi hogar. Madre querida, madrecita mía, eres el ángel de mi hogar. Madre querida, madrecita mía, eres el ángel de mi hogar, mi guía. Madre querida, madrecita mía, eres el ángel de mi hogar. Madre querida, madrecita mía, eres el ángel de mi hogar, mi guía. Madre querida, madrecita mía, eres el ángel de mi hogar. Amén.